finca para la venta tenemos fincas para la venta te encuagre de esa zona de 20 acres de 30 acres con casa sin casa con luz con agua con vías financiada financiamos el 50% llamar a sergio jaramillo 2.39 6.45 60.17 esta finca está a 20 minutos del aeropuerto internacional a 35 minutos del mar a 15 minutos de la vía 75 que es la principal vía de esta zona esta finca está citada en Von Mayer cualquier duda llámenos con mucho gusto lo atenderemos la venta a 15 minutos de la venta la venta se trata de la venta Esta finca tiene casa, tiene luz, tiene agua, tiene agua propia, agua de pozo. Tiene una casa, esta es la casa, tiene unas marraneras. Esta es la casa. Esta es la casa. Esta es la casa. Aquí tenemos unas marraneras. Esta es la casa. Esta puede tener caballos, vacas, cerdos, gallinas. Una finca cerca al mar, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a las playas. Esta es la mejor inversión. Cualquier duda llámenos y con mucho gusto la atenderemos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!